¿Qué opinan de la guerra de las Malvinas? La visión a veces es bastante negativa. Entonces, lo que quiero mostrar acá, o dar acá, en esta charla, es una visión lo más objetiva posible de la guerra y de cómo se han desempeñado nuestros combatientes. En su informe al Parlamento, el ministro de Defensa británico John Nock expresó, esto es durante la guerra de las Malvinas, creo que los pilotos argentinos están demostrando una enorme bravura, sería tonto de mi parte no reconocernos. Declaraciones de General Jeremy Moore. El cuerpo de oficiales y muchos de sus técnicos fueron sumamente capaces, y esto fue particularmente notorio en el caso de la Fuerza Aérea Argentina. Garrett Parrett, que estaba desembarcando con la Fuerza Inglesa, era un periodista inglés, publica en el diario The Guardian lo siguiente. Las tripulaciones aplauden la bravura de los pilotos enemigos. Los tripulantes a nuestro alrededor rinden tributo al coraje de los pilotos argentinos. Creo que esto es bastante visible de cómo se han comportado parte de nuestras tropas, en este caso los pilotos. Esta es una carta que manda un as de la Segunda Guerra Mundial, un francés que después pelea para los aliados, y manda esta carta como consecuencia de la guerra de las Malvinas. A vosotros, jóvenes argentinos, compañeros pilotos de combate, quisiera expresarlos toda mi admiración. A la electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir, los buques, hicisteis frente con éxito. A pesar de las condiciones atmosféricas más terribles que puedan encontrarse en el planeta con una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques de nafta, al límite extremo de vuestros aparatos, habéis partido en medio de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Etendard, vuestros A4 y vuestros Pugará, con escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los SAM de los buques de guerra poderosos, alertado con mucha anticipación por los AWACS y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar. Nunca en la historia de las guerras de 1914 tuvieron aviadores que afrontar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aún los de la RAF sobre Londres en 1940 o los de las Luftwaffe en 1945. Creo que sobran las palabras en este caso. Este es un coronel norteamericano, Robert Pitt, que le envía esta carta, en ese caso al brigadier general Lamidoso, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea en ese momento. De mi más alta consideración, decidí expresarle mi estima y respeto personal a usted y a los miembros de la Fuerza Aérea Argentina en reconocimiento de su profesionalismo e inquebrantable coraje durante el reciente conflicto armado con el Reino Unido. Más aún, consideraría un gran honor que usted, en nombre de los valientes caídos y los desheridos en acción de la Fuerza Aérea Argentina, aceptase mi corazón púrpura como sincera demostración personal de estima. De todas mis consideraciones, el corazón púrpura, el cual me fue otorgado por heridas recibidas en acción sobre el Vietnam del Norte, el 5 de octubre del 65, es el que más venero. También me parece muy práctico esto. Acá ya estamos hablando con una visión más hacia la parte terrestre. Vimos la parte de los pilotos, cómo los ven los pilotos en el exterior, y ahora vemos la parte terrestre. El segundo comandante del batallón de vaqueradistas, en este caso es inglés, el mayor King Cable, dijo los argentinos peleaban muy duro. El teniente Alastair Mitchell, comandante del pelotón del segundo batallón de guardias ecoceses, herido en ese mismo combate, expresó lo siguiente Pensé que estaríamos bien y que nuestras bajas iban a ser bastante reducidas. Pero mis cálculos empezaron a flaquear cuando me di cuenta que los argentinos con quienes se teníamos peleando pertenecían al 2005. Nos habían advertido que eran gente muy dura. Y luego agrega, ellos no se quedaban dentro de su pozo de zorro. Salían y trataban de sobrepasarnos por los flantes. El monte Tumbledore para nosotros cayó solo luego de fieros combates que demostraron una vez más la indiscutible calidad del soldado argentino y la incapacidad de los británicos para prever esta clase de resistencia en alguna determinada acción. Esto lo dijo un almirante norteamericano, Harry Train, en una conferencia que está en el Boletín del Centro Naval. En algunas ciudades estoy citando la fuente para que vean que la fuente está y de dónde lo he sacado. Yo estaba a punto de retirar mis paras del monte Londres. No podíamos creer que estos adolescentes desrazados como soldados nos estaban haciendo sufrir tantas bajas. Lo dijo Julian Thompson, que era el comandante de las fuerzas de las terrestres británicas. Esto es un combatiente inglés después de los combates de Monte London y en lo que se conoce como la mirada de las millardas. Después de un combate se puede llegar a tener estrés postraumático y uno queda de esta manera. Esto muestra la ferocidad de los combates que se realizaron. Este es un sargento bandirado, tiene esos grados. Brian Faulkner, que dijo, los argis, es decir, los argentinos, pelearon muy bien. También está donde está la cita. Este lo hace un hombre que escribe, estaba embarcado en un buque, en la Trim, y era tripulante de ese buque. Y lleva un diario de lo que sucedió en la guerra de las Malvinas. Y hay una parte del diario que dice, cerré mi diario con una línea solamente. Por primera vez la moral estaba visiblemente baja en la dotación del buque. Esto ya es más pensando hacia la parte naval. Porque muchas veces la parte naval en la Argentina se discute, se pone en entredicho. Entonces, esto es lo que dicen gente de fuera, lógicamente. Habiendo apreciado su inferioridad, la flota argentina obró correctamente retirarse de sus aguas territoriales. Lo dice Juan Hughes en Tácticas de Flota. Es un libro muy conocido para la gente, para los navales. Y es la opinión del autor sobre lo que hizo la Argentina en la parte naval. La conducción argentina decidió no complementar sus fuerzas navales en batallas frontales y llevar a una guerra de desgaste. Lo que a la postre demostró ser una decisión más atinada. En este caso lo dice Harry Train, que yo lo habría nombrado anteriormente, que es un almirante norteamericano. Acá esto surge de un libro, que es la guerra aérea en la época de los misiles. Yo paso una parte, pero les cuento solamente la primera parte, que es la que me interesa. Con habilidad y coraje, la Fuerza Aérea Argentina y los pilotos navales penetraron las defensas inglesas y lograron impactos, numerosos impactos en blancos navales y aéreos. Para ello debieron pagar un alto precio. Pero ya les digo, esto es una parte de un libro que habla de la guerra aérea en la época de los misiles. Este es un doctor, Robert Sheina, que es un hombre que ha tenido muy en cuenta con sus opiniones en cuanto al tema naval. Y aparte, él estudió la parte de Latinoamérica, la parte de la guerra civil en México. Es muy interesante. Pero dice, el principal error es creer que el conflicto de Malvinas inició a partir de un problema interno del gobierno argentino de 1982, cosa que muchas veces se hace hincapié y se deja hasta por escrito. La realidad es que se trataba de una disputa que se inició hace 150 años con la captura británica de las islas. A partir del incidente con chatarreros argentinos en las Georgias del Sur en marzo de 1982, y tal como pasó con la Primera Guerra Mundial, una sucesión de hechos aparentemente menores, escalaron para llevar a la Argentina y Gran Bretaña cada vez más cerca de la guerra. Ambas podían haber tomado una derrota diferente, pero ninguna podía encontrar una salida honorable para hacerlo. La Armada Argentina, en este caso él se hace centro en la Armada Argentina, fue factor decisivo en la captura de las islas y tuvo un rol importante en las acciones aéreas navales y terrestres que siguieron. Las mayores frustraciones de la Armada fueron su incapacidad de enfrentar submarinos nucleares, no haber producido daño con sus submarinos del tipo 209, la pérdida del General Belgrano, la pérdida de bienes aterrizados en las islas por ataques aéreos, y la falta de helicópteros para dar movilidad a la infantería de Marina. Las mayores satisfacciones de la Armada fueron el desempeño de sus embarcaciones destacadas en las islas, la instalación precaria y el uso efectivo de misiles antisuperficies en las islas, el desempeño admirable de su infantería de marino y su aviación naval. Y esto creo que es el corolario del asunto. La flota permaneció intacta, a pesar de haber enfrentado a la tercera marina más poderosa del mundo, y con ello logró preservar el equilibrio militar de la región. Los argentinos y el autor continúan creyendo que las Malvinas son suyas, aun cuando hayan fracasado hasta ahora sus esfuerzos diplomáticos y militares. Y acá, estas son las... Estos son opiniones ya de Woodward, que fue el almirante a cargo de toda la fuerza, tanto terrestre como marítimas, inglesas, que llegaron a pelear la guerra de las Malvinas. Francamente, si los argentinos pudieran solo respirar sobre nosotros, nos caeríamos. Tal vez ellos están igual, solo cabe esperar que así sea. De otra manera estamos listos para la carnicería. Esto es un diario que va llevando y después lo vuelca en el libro este, los 100 días. Se acercaban en dirección a nosotros un destacamento de, supuse, infantes de marina argentinos rendidos con su característica uniforme, con su aspecto tal marcial como si estuvieran en un desfile. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, a un ritmo perfecto. Serían unos 50, aunque parecían 100 que formaban un cuerpo altamente disciplinados, de hombres duros y contratados. El mismo hombre es Sandy Woodward. El que opina esto, ya les digo, el jefe de todas las fuerzas británicas en Malvinas. Y para finalizar, les dejo un pensamiento, pero esta vez el almirante Nelson. Es para un oficial mucho mejor servir a una patria desagradecida que abandonar su buena fama. La posteridad le apreciará el concepto que merece. Esto lo dijo el almirante Nelson. Y creo que nosotros, como argentinos, debemos apreciar lo que hizo el combatiente argentino en Malvinas. Muchas gracias.